Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Ale Maciel y como cada martes estoy aquí con un nuevo video. En el video de hoy no voy a cocinar, bueno sí un poquitito, pero en realidad el video de hoy es el unboxing y la reseña de esta máquina para hacer helados, que fue mi regalo de cumpleaños y era algo que ya llevaba un rato que quería, entonces acompáñame a ver qué tal. Si no te has suscrito al canal, te invito a que ahorita mismo le des clic aquí abajo para que te suscribas y no te pierdas todo el contenido que les comparto, siempre relacionado con las dos cosas que más me gustan hacer, que son cocinar y comer. Así que acompáñame, vamos a ver qué tal está esta cosa, si sirve o no sirve o a ver qué onda. Todo empezó porque hace algunos meses, lo voy abriendo y les voy contando. Hace algún tiempito, no sé, dos, tres meses, yo vi un TikTok de esta máquina y me llamó un buen la atención porque hace algunos años, en el 2015 yo hacía prácticas en un restaurante de Guadalajara llamado Hueso, si alguien de los de Hueso me está viendo, les mando saludos. Y ahí había una máquina que era súper provecho, los practicantes teníamos prohibido tocarla, solamente los que trabajaban ahí podían usarla. Nosotros le decíamos la Pacoyet, quién sabe cómo se diga en realidad Pacoyet o quién sabe, pero esta máquina es carísima. Ahorita la busqué en internet y está alrededor de 7 mil dólares, que son como 140 mil pesos mexicanos, depende del tipo de cambio, pero pues es súper cara. Y es básicamente esto, o sea, es una máquina que tú le ponías las cosas congeladas, el helado, y lo... hacía exactamente lo mismo que esto. Entonces, por eso me llamó un buen la atención porque dije, ¿qué? ¿Es la versión barata de la Pacoyet? Vamos a ver qué tal. Esta máquina, no sé en otros países si la vendan o cuánto cueste, pero en Estados Unidos anda entre 150 y 200 dólares. Es de la marca Ninja, que pues es una buena marca de electrodomésticos, entonces pues dije, tal vez valga la pena. Tiene el instructivo. Tienen los botecitos para poner tu mezcla de helado. Está pesada, en realidad es una máquina que se ve de calidad, que no se ve que sea algo que... bueno, no parece que sea algo que en un mes vaya a dejar de servir. Tiene buena calidad, los botecitos también son de... como de acrílico duro, están lindas las tapitas de colores. Entonces, hasta ahorita... ¡ay! Hasta ahorita se ve muy bien. Para explicarles mejor cómo funciona esta máquina o la Pacoyet, primero les voy a explicar cómo se hacen tradicionalmente los helados en una casa o en un restaurante pequeño. Primero tienes que hacer tu mezcla del sabor que quieras, chocolate, vainilla, cacahuate, lo que sea. Hay miles de recetas para hacer helados o sorbetes, que son los de agua. Y puedes hacerlo en una máquina para hacer helados que son... es como un bowl de cerámica que tiene doble pared y adentro tiene agua o alguna sustancia que queda súper congelada. Entonces, ese bowl como doble... ahorita les pongo aquí una foto. Lo tienes que meter al congelador un día antes de que quieras hacer helado y luego ya al otro día haces tu mezcla, la enfrías... Y en esta máquina lo que hace es que va girando y le va transfiriendo la temperatura súper fría del bowl congelado a la mezcla y pues con el movimiento y el frío se hace el helado. Para hacer helado es lo que necesitas, temperatura muy muy baja y movimiento. Entonces, puedes hacerla en estas máquinas tradicionales para hacer helado o también en las batidoras, en las KitchenAid, hay un aditamento que es el bowl para hacer helados, que es exactamente lo mismo, un bowl doble que tienes que congelar y luego lo pones a batir en la batidora. Tiene sus pros y sus contras, pero esta máquina me pareció muy novedosa porque el proceso se hace al revés. Tienes que hacer tu mezcla para helados, la pones aquí, la metes al congelador por 24 horas y al día siguiente la pones aquí. Y esto lo que tiene es una... Aquí viene, es una navaja. Entonces lo que hace es que corta la mezcla de helado congelada y la crema. Digamos que es el proceso a la inversa. Primero lo congelas y luego lo mueles, digamos. Así que vamos a ver qué tal. Voy a lavar estos botecitos y ahorita regreso. Ya lavé mis botecitos y la navaja y todo lo que se puede lavar para empezar a usar mi Ninja Creamy. Pero antes de eso quiero explicarles bien qué es lo que venía en la caja. Venía obviamente la máquina. También me vinieron tres botecitos para hacer helados, que han de ser como de medio litro cada uno. Cada uno con su tapita. También viene esta cosa que es donde tienes que ponerle el botecito para que te haga el helado. La tapa del... Es como un procesador de alimentos chiquito. Y la navaja, que en realidad no es filosa. Lo que tiene... Espero que sí se alcanza a ver bien. Lo que tiene es que está como muy dura. No sé, la verdad es que no sé. Yo creo que más bien radica en que el motor debe de girar súper fuerte porque esto no... O sea, si lo toco no me puedo cortar. Y también viene el instructivo. Un recetario. Y pues lo de la garantía. Así que yo por aquí tengo una mezcla que hice hace un ratito para helado de chocolate. Después les paso la receta si todo sale bien. Este video no es de receta, es de review. Y también voy a hacer un helado de mango. Aquí tengo los trozos de mango fresco, picado. Y tengo jugo de naranja con azúcar. Se supone que tú puedes poner a congelar las cosas en trozo. O sea, el mango así sin haberlo molido antes. Aquí lo pongo a congelar con el jugo. Y después esta cosa lo va a moler y lo va a hacer helado. Vamos a ver qué tal. Les puse sus tapitas y me los voy a llevar al congelador por 24 horas. Así que regreso mañana para que veamos qué pasa. Ya estoy de regreso con mis mezclas de helado congeladas. Y yo al final hice también una sabor fresa que venía a la receta en este mini recetario que te trae la máquina. Entonces, esto dice que tienes que congelar tus mezclas por 24 horas. Yo las dejé como 48 o un poco más. No sé, porque ayer no tuve tiempo de grabar el video. Así que bueno, vamos a ver qué tal quedan. Voy a empezar con la de chocolate y mientras voy a dejar las otras dos en el congelador para que no pierdan temperatura. Esta es la tapa. Y dice el instructivo que se le presiona aquí para poder poner la navaja. ¡Listo! Ya terminó el programa. Duró como dos minutos. Vamos a ver qué tal quedó. ¡Guau! Quedó como un helado súper denso. Porque así justo es la base de helado que yo hice, muy chocolatosa. Como también quiero probar la función de mix in, dice el instructivo que hay que hacerle un hoyito en medio. Y ahí agregarle lo que quieras ponerle. Dice que las cosas duras como nueces no las rompe, pero las cosas suaves como galletas sí. Entonces, pues le voy a agregar las galletas aquí en medio más o menos trituradas. Miren, está el helado súper cremosito. Hace un buen de calor, entonces yo ahorita lo voy a volver a meter al congelador porque está como un poco aguadito. Pero sí incorporó bien los trocitos de galleta. Me lo voy a llevar al congelador. Voy a lavar la tapa y voy a procesar los otros dos helados y ahorita regreso. Miren, como esto funciona es que aquí está esto, lo que se ve embarrado de chocolate. Cuando activas la máquina, ese tornillo baja y es lo que hace que gire la navaja y que corte el hielo y le dé la textura de helado. El instructivo dice que si la mezcla estaba muy fría, puede ser que esta estaba más congelada porque tenía más agua. Queda como así como no bien integrado, que queda como un poco arenoso. Dice que si pasa esto, actives el programa nuevamente. Entonces lo voy a volver a poner. Ya se ve mucho mejor. Ahora sí se ve como el lato. Guardé los helados en el congelador un ratito en lo que les digo mis conclusiones para que no se me vayan a derretir. Aquí las anoté para que no se me olvide nada. Las ventajas es que no necesitas varios bowls para hacer diferentes sabores de helado. A diferencia de las máquinas tradicionales que necesitas este bowl que tienes que meter al congelador, si quieres hacer diferentes sabores, pues necesitas diferentes bowls porque ese bowl se te derrite cada que haces una tanda para hacer helados y pues esos bowls son estorgosos. Entonces esa es una ventaja. Que solo necesitas los botecitos estos de acrílico. Y la otra ventaja es que tiene varias funciones. O sea, tiene de helado, de sorbete y pues también tiene para hacer smoothie bowls y malteadas. Ah, y también tiene la función para mezclarle galletas o nueces o cheesecake o lo que quieras integrarle ahí. También te ayuda a integrarlo bien. Que quede como un blizzard de los de Daily Queen. Y de desventajas, pues solamente tal vez es que te tienes que programar para hacer un día antes la mezcla y congelarla y luego procesarla. Pero tampoco es una desventaja en realidad comparándola con las máquinas para hacer helado convencionales porque con las otras máquinas tienes que congelar el bowl un día antes. Pues en realidad para hacer helados tienes que planear con anticipación. No puedes decir ahorita mismo, ay, me voy a hacer un helado porque pues no se puede. A menos que tengas unas de esas máquinas de McDonald's. ¿Es un electrodoméstico que necesitas en tu casa? No. Pero ¿te gusta gastar tu dinero en cosas de cocina como a mí? Cómpratela. La verdad está padrísima. Los helados los hace súper bien. Ahorita ya que termine de hablar les muestro los resultados finales de los tres. Y puedes crear los sabores que a ti se te antojen. Así que está padre para experimentar. Está padre si eres un fanático de la cocina. El precio está llamativo. A diferencia de la pacoyette, por ejemplo, que era lo que les contaba al principio. Así que si me piden mi opinión, la súper recomiendo. Es que miren la textura. Está súper suavecito. O sea, no le piden nada a un helado comprado en una heladería. Se me congeló el cerebro. Pero está súper rico. No está para nada empalagoso. Está dulcecito, delicioso. Y lo mejor es que es hecho de fruta natural y de jugo de naranja natural. Pero miren, sí tiene los trocitos de galleta incorporados. De sabor, el de chocolate es mi favorito. Está buenísimo. Bueno, pues espero que te haya gustado mucho este video. Yo me divertí un montón haciéndolo. Yo creo que ha sido uno de los videos en los que más me he divertido. Estuvo padrísimo experimentar con esta máquina y con recetas para hacer helados. Y escríbeme aquí en los comentarios si te gustaría que después les hiciera un video con las recetas de los helados. Muchas gracias por haber visto este video. No olvides suscribirte al canal si no lo has hecho y seguirme en redes sociales. Nos vemos el próximo martes con un nuevo video. Que tengas lindo día. Bye.